Bueno, ya estamos aquí, venimos a ver. A ver cómo merece. Sí, a ver a doña Michi. Bueno, yo ya la vi porque aquí me... Ajá. Y en fin, ¿dónde se quedó su mamá? En la cama. Yo me quedé en el tuéctrico. Buenos días, doña Michi. Buenos días. Doña Michi, buenos días. Buenos días. Pase. Pase adelante. Permiso. Aquí estamos haciendo la limpieza. Ah. Sí. Usted como siempre madrúa, doña Michi, siempre. Sí. Me levanto temprano a ver qué hay. Arreglar, doña Michi. Sí, porque me aburre estar tirada, me duele la cabeza. ¿Y la hará ser? Ella anda por puestos a luz. Ah. Hoy le toco la vacuna a mí. Ay, mi vida. Ah, ¿se fue sin mamá? Sí, se fue. Solo le dio desayunito y se fue. Ajá. ¿Y cómo se siente, doña Michi? Ah, aquí siempre, no tan triste. Sí, porque uno siempre se ve en su casa. Eso sí. Sí. No es igual. Aunque sea que vive en mi hijo aquí, pues no es igual. Usted no ha sabido o no ha tenido alguna noticia, oye Michi, de algún cuarto o algo? Pues ahorita no. No he oído. No he oído que se adquilan algún otro cuarto o no. Tenemos que salir a buscar. Pues tenemos, le digo, porque ya ve que es mi responsabilidad también. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver eso y por si hoy alguna cosa me llama. Por bueno. Por si alguien le viene a decir de algún cuarto me llama a mí o le dice a Titi. Y como ya ve que aquí está. Sí, sí, aquí estoy. Ajá. ¿Y esto, Lina? Ajá. Me llama para ver cómo nos organizamos. Porque casi solo va a utilizar su cuarto para ir a dormir. Solo para ir a dormir. Ajá, porque en el día se está aquí. Sí, cuidando al nenito. Ajá. Sí, eso sí. Cuidando al niño. Pero mire, yo me imagino que tal vez no extraña a Don Lino, pero sí extraña más que todo despertar en su casa. Sí, es lo que es único. Pero es único. Únicamente, pero mire el modo de Don Lino, ya no está. Sí, eso sí es que ya. Ajá, el día en día se va poniendo. Mira, a nosotras nos dijo que nosotros más que todo le habíamos metido cabeza a Doña Lina. Sí. Sí. Marta. Gracias. A ustedes me acusó que ustedes me estaban aconsejando. Sí, de si nada quiere. Ay, mentira. Gracias. Yo lo, como digo, es más que hiciera mejor quedarme sola sin que nadie me esté tomándome las horas. ¿Qué hora salgo? ¿Qué hora entro? Pero lo bueno de que sola, sola, sí, tal vez. Podemos decir que tal vez sí sola que no tiene pareja va, pero gracias a Dios tiene alguien que la va a ayudar, pues por una parte, porque es lo que le estaban diciendo a Araceli, va que recibiendo uno ayuda es muy diferente. Ah, sí, pues eso, como le digo yo, lo que yo no quiero es que ya me esté regañando o que me diga de qué hora. O va donde su mamá se va sin tiempo. Sí, porque fíjense que no es para que yo le diga va ni nada, pero viera que cuando yo salgo de trabajar, ahí me quedo donde mi mamá. Cuando me doy cuenta yo son las 7 de la noche, me toca que ir a hacerle comida a mis cató, se le va la hora volado a uno. Los domingos fue que descansamos, vamos donde mi mamá, ahí sí todo el día ni se siente la hora. Y ahora, y eso sí yo sí entiendo, no es porque uno le haga la zona ni a Michi. Igual yo, porque como dicen mucho, uno visita a su mamá, pues ya con la mamá, practica una, todo, ni siente el rato que se va. Bueno, ahí sí entiendo, doña Michi, no es que uno le haga al lado, va, ni queriéndole tapar sus cosas, como le dice don Lino, pero eso sí, cuando uno va a visitar, luego se le pasa la hora. Buenito, y él ya piensa mal que uno sabe con quién se están por allá volando lenguas. Y peor con sus papás, doña Michi, sus papás, es lo más sagrado, lo más importante que uno tiene, porque el día Dios no quiera, uno ya no tenga a sus papás. Ya no, jamás tiene ya papá ni mamá. Por eso yo, yo más que todo, me quiero quedar sola sin que nadie me esté contigo. Y esa su mamá, una vez así nos dijo también que usted dice que aunque poquito, pero siempre le ha ayudado. Sí, ella siempre ha ayudado a mi mamá, así estaba haciendo su mamá. Y ella pues no le gusta ver que ustedes se pelean con mamita. Sí, porque realmente mi mamita ya no tiene, él ya no tiene esperanza con mi papá, que mi papá va a trabajar, que mi papá le va a llevar esto, se acabó todo. Sí, eso sí. Entonces uno de ahí tiene que ponerlo, aparte de ayudarle, vale. Y aunque sea con un poquito que tenga, yo le voy a ayudar, le ayudó. Sí. Y es lo que yo más quisiera, mejor quedarme sola así, pero que yo esté libre de todo. Bien, doña Michi, primeramente yo como se lo vuelvo a repetir. Ajá, y lo importante es que usted no se olvide de sus papás. Ah, sí. Y ya ve que usted ha salido adelante y lo más, y usted ha visto a su papá más que al hombre. Sí. Ah, sí. Eso sí es lo bueno, mire. Ay, la barca. Yo sé que yo conocí papá y mamá primero para conocer un marido. Sí, eso sí es cierto. Ajá. Bueno, doña Noemí, ya iniciaron sus labores con Araceli, ¿no está acá? No, se fue al puesto de salud. Ajá, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasó la noche? Bien, tranquila aquí, durmiendo. Dormido, sabiendo. ¿No ha venido? No. Que ni vengo porque él ya dio su palabra que no la va a molestar, que la dije así. Sí, tranquila. O sea, no falta que no hagas el pretexto que por venir aquí, vaya a decir que a ver a Titito viene. Oye, que mire. No, porque ahí depende, doña Noemí, también. Sí, así ya no, digo, porque ahí no hay mucho lo que me está haciendo. O sea, que aquí usted va a hacer limpieza. Sí. Oye. Lavar sus tracitos de la Araceli. Es que la Araceli no se presentó hoy porque me llamó y me dijo, Pran, fíjese que como tengo que llevar a Nene al puerto de salud que le ponga la vacuna del año, entonces... ¿Desde ayer anda volteando en ese? Es cierto. Entonces no se presentó, entonces... ¡Pah! No hay pena, le dije yo. ¿Por eso se fue temprano? Sí. El abuelo. El abuelo quería haciendo la limpieza aquí. Ajá. Está muy bueno. Aunque me dolió un poco la petaca quedarme en el cerro, ¿qué tomó? Todo por su que sea su mamá que se quedó en la cama. Sí, porque yo le dije que se quedaran aquí. Yo me iba a quedar con el niño, pero como el niño está acostumbrado a quedarse solito. Porque el niño le da vueltas así para todos lados, miren. En la cama. Ya no está el acostumbrado a quedarse acuachado, ¿sabéis? O sea, que no le gusta quedarse aquí. No, solito. Solito, te quedo en el camón. ¡Ay! Da vuelta, por eso tenemos que quedar muy bien para que no tope allá en la... No pueden usar. O sea, que aquí es el reino, en esta cama. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Ignacio. Sí. Está bueno. Ok, fíjense, doña Noemí, que nosotros, este... Conmigo se comunicó... Milagro. Ah. Y pues, si usted quiere ir a ver a sus papás, pues, puede ir con nosotros, porque como... Ahí cargo los víveres. Ah. Y los voy a ir a entregar. Está bueno. Entonces, si usted desea acompañarnos después de este video, pues, nos vamos para allá, pues. Ajá. Está bien, yo me volteo, porque... Es lo que estamos diciendo, que dice ella que ahora ya va a tener, como ir a ver a sus papás sin tiempo, pues, porque a la hora que ella está con ellos, se le va a devolar las horas. Ya no va a tener quien me diga nada de eso. Las horas más lindas las paso conmigo. Así voy a ver a papá y mamá. Así dice la canción. Gracias a la suscriptora, que siempre se acuerda de mi mamá. Mira, pues. Son los hijos de ella, que están apoyando a sus papás. Y ayer me llamó la suscriptora y me dice, Brian, usted avíseme cuando toca otra vez para llevarle los víveres a Briselda, porque mis hijos van a tener esa pena. Sí. O sea que son tres hijos, creo yo. Tan chula. Por algo se llama Milagro, la señora. Sí, mire. Tan chula. Y dice que ella, ella antes, creo que es, creo que tuvo, no sé muy bien, pero lo dijo en un audio ella, pero logró sacar a sus hijos adelante y ahora está disfrutando el fruto de todo. Es cierto, así dijo. Y entonces sus hijos dicen que, pues ellos pueden sentir, va, en ayudar a las personas, por ejemplo, los papás de doña Noemí. Cuando ayudas a alguien, no esperes que te regresen, sino que de parte de Dios recibir la bendición. Así es. Les nace su voluntad, es muy demasiado grande a ellos. Y están ellos con esa pena, dice, con esa pena de que, de que mamá ya le toca otra vez, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me llamaron y me dijeron, señor Brian, ¿cómo será que ya toca de Briselda? Pero como se le dio esta semana. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Como día viernes. Entonces le dije yo, miren pues, digo yo, tocaría la otra semana. Entonces esta semana que viene, finales de aquí viernes, mandan el dinero, volvemos a comprar víveres a Briselda, y se le vuelve a dar. Entonces me dijo, también quiero mandar una ayuda para su grupo, que somos nosotros, para que vayan, se sienten, disfruten de un subcamperito. Pero yo le decía que como hay bloqueos y todo eso, entonces nomás se terminen los bloqueos, me avisa, yo mando el dinero y ustedes van a disfrutar una de sus comidas. Entonces. Y hoy está más peligroso la tapada de coca. Ah, sí, usted. ¿Qué? Mmm. Dios quiera que se mire. Hombres armados ahí. No, lo que pasa es que mira pues, esos de los hombres armados, me imagino que debe de ser, tal vez, de una empresa de allá abajo. Porque yo estaba viendo un tiktok, y tienen una manta, porque tienen escopeta no más. Tienen una manta donde dice, no al bloqueo. De plano a ellos, una empresa bananera o algo así, los mandaron a ellos. Como a cuidar. A cuidar, que no tapen. Ajá. Porque si tapan, eso quiere decir que a ellos los van a perjudicar. Claro. Sí. Porque ya no hay paso para que pase su producto. Sus trabajadores. Dios y su producto de ellos. Me quito mi pellejo. Mi amor. Es el chucho. Es siempre así. Y esto. ¡Lensar todos los colmillos! Sí. ¡Ay, Dios mío! Se te van a salir las tripas, mamá. Se te van a salir las tripas. Se te van a salir las tripas. En sus dos días. Sí, cuando los sentí me metió. El chucho. El chucho. El chucho. El chucho. El chucho. El pantalón. Ese como ahorita le peca los colmillos. El chucho. Y por eso es que está eso tapado. Pero bueno. Aquí seguimos nosotros dándole con todo. Muchas gracias siempre a Milagros. Vamos a ir a entregarle los víveres a los papás de doña Noemí. Muchas gracias, María. ¿No vamos a ir? Sí. Me dio risa la Marta, la que dijo así. Miren, me quiso meterlos conmigo, pero como mi piel es bien jashte. Bien dura. ¿Tienes a Marta? Sí. 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 Me quiso meterlos conmigo, pero como mi piel es dura, no es tan fácil. Bueno, pues entonces nosotros vamos a dejar este video por acá y vamos a... La Marta tiene la piel blindada. Blindada. O sea que un balazo no entra, Marta. ¿Cuándo? ¿Ajá? Le entra bueno. No, porque como dice que su piel es bien dura. Nosotros iremos a dejar los víveres a los papás de doña Michi. Y vamos a dejar este video por acá. No.